Pero cuando estoy con ella Ya de chico me agotaba la presión Y en la vida sabes que no hay devolución Pero cuando estoy con ella Pero cuando estoy con ella Nada, nada es igual que ayer Serás testigo fiel No te gustan más canciones de amor Pero entonces ¿qué estoy haciendo acá? Con el tiempo fui perdiendo la ilusión De que haya un mundo mejor Un mundo mejor Con el tiempo y a los golpes aprendí Lo tortoso y doloroso que es vivir Pero cuando estoy con ella Pero cuando estoy con ella Nada es igual que ayer Soy un testigo fiel No te gustan más canciones de amor Pero entonces ¿qué estoy haciendo acá? Con el tiempo fui perdiendo la ilusión De que haya un mundo mejor Un mundo mejor ¿Está buena? ¿Está buena? Sí ¿Está? Está re buena